Una, es un gol fantástico de Emile Smith-Rowe, el adolescente. ¿Puedes explicar si lo habías oído antes de que viniste al club? Y también tus pensamientos sobre cómo bien puede ser para el Arsenal. Fue un golazo de Emile. ¿Habías oído hablar de él antes de llegar? ¿Qué dimensión puede tener el Arsenal? Buenas tardes. Quiero decir, creo que es este momento, un momento para el jugador para mostrar su calidad como un Smith, como otro jugador. Y para la historia, el Arsenal necesita, cada año, cada mes, cada día, trabajar con el jugador para dar la oportunidad, la oportunidad de trabajar con nosotros. Y ellos, para mostrar su calidad, su calidad en el jugador, en cada jugador. Y hoy, creo que todos los jugadores jugan bien en este gran juego, gran opción. Y este gol, el jugador Smith, es un gol muy bueno para él, para la equipo. Pero creo que es muy importante para nosotros es cómo el jugador, el jugador, el jugador y el jugador, están trabajando todos los días y todos los días. ¿Quién? Una, despite la declaración del presidente de la mañana, todavía está siendo reportado en Italia que Iván Gazzides va a participar de AC Milan. ¿Puedes decirnos cuánto instrumento fue en ti, en el jugador, en el jugador, en el jugador de AC Milan? ¿Y qué significaría el jugador si hubiera ido? A pesar de las declaraciones del presidente de la mañana de ayer, siguen circulando las cosas sobre la salida de Iván Gazzides. ¿Qué tan importante fue él en tu decisión de venir a la mañana? ¿Y qué significaría si dejase el club? Para mí, cada día estamos haciendo la reunión juntos y hablando sobre el proyecto Arsenal. Y hablar sobre cómo podemos mejorar, podemos trabajar juntos y dar individualmente para el club Y también con Iván, cuando llegué aquí, la primera reunión es con usted, con él, y para mí, es una persona muy buena, muy buena, muy buena profesional. Y él tiene muchas experiencias en el mundo del fútbol. Y no sé lo que va a hacer, porque solo hablo con él en el proyecto Arsenal. Aaron Ramsey fue el capitán esta noche. Aaron Ramsey fue el capitán esta noche. ¿Por qué? Aaron Ramsey fue el capitán esta noche. ¿Por qué? ¿Por qué? Aaron Ramsey fue el capitán esta noche. Y luego, bueno, con un jugador importante aquí. Y creo que Aaron es un jugador importante para nosotros. y el contacto es una cosa para el club y para el jugador pero para mí quiero estar con nosotros trabajar con nosotros para dar el equipo la gran performance para que sea su calidad y creo que él va a estar aquí con nosotros Just a little bit more on Aaron Ramsey el hecho de que fue el capitán hoy no has nombrado su capitán para la temporada si Aaron Ramsey se queda será él su capitán no es oficial esta decisión pero le digo a ti quiero 5 capitán en el equipo y luego el número vamos a dar este número para el primer el segundo el tercer el tercer el tercer el tercer el tercer pero Aaron tiene la condición el tercer 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 de estar con nosotros, trabajar todos los días y jugar en un partido como hoy. Entonces, están ganando todos los días en la sesión de entrenamiento, en cada partido, para continuar con nosotros. Hoy estoy muy feliz con su trabajo en el partido, pero no solo hoy, todos los días, porque comenzó el partido hoy, porque su performance es buena en cada sesión de entrenamiento. Muchas gracias. Perdón, quería hacer un par de preguntas. Soy Javier Díaz, del diario ASS de Madrid. Quería que me contestaras en castellano. ¿Qué valoración haces de la liga que va a empezar en España con la marcha de Cristiano? ¿Se ha ido Iniesta al Barcelona? ¿Se han marcho a jugadores del Atlético importantes como Torre y Gaby? ¿Me puedes hacer una valoración de cómo ves, en principio, la liga española? Y la segunda, ¿cómo ves un poco el Atlético, a nivel particular, que parece que se ha reforzado también? Gracias. Bueno, haré un resumen, porque ahora tampoco puedo estar pensando mucho en la liga española, pero creo que sigue siendo una liga muy importante. Creo que están dotándole de una base muy sólida en cuanto a los condicionantes y recursos económicos que genera. Y es verdad que la marcha de un jugador importante como Cristiano, pues lógicamente llega un momento que tiene que ocurrir. Pero creo que están trabajando bien para poder seguir manteniendo una base de recursos económicos, sobre todo en base al colectivo de equipos importante. Y Atlético de Madrid sigue creciendo, sigue siendo un equipo competitivo donde parece que va rompiendo siempre límites hacia arriba. Y seguirá haciéndolo porque está trabajando muy bien. Gracias. Gracias a todos. Gracias. Gracias. Justo. Bien. La primera pregunta fue, ¿qué crees de la liga? Obviamente, Cristiano ha dejado. Algunos otros jugadores han dejado también. Y, segundo, específicamente, sobre el tema de Valhete y Madrid. ¿Qué piensas de ellos? Se han fortalecido. La respuesta fue, obviamente, no puedo gastar mucho tiempo pensando en la liga porque estoy enfocado en esto, pero tengo que decir que es todavía una buena liga. Ellos tienen una buena base en términos de la economía económica que tienen. Clearly, hay grandes players leftos en Cristiano, pero estoy seguro que van a continuar haciendo un buen trabajo en términos de mantener esa influencia económica debido a su fuerte colectiva de equipos que tienen. Para Atletico, en particular, es un equipo que continúe a mejorar. Continúe a ser muy competitiva. Estoy seguro que van a continuar a pushar hacia arriba como club. No.